Un lugar mágico, más exactamente en Rapanui, en la isla de Pascua. Y este, el salto del clavadista colombiano, que le valió para ser el campeón de la primera parada mundial de esta disciplina. Duque sumó 471.90 puntos, frente a Artem Szilchenko, el ruso que fue segundo, y Gary Hunt, el británico que ocupó la tercera colocación. Ahora irá a Chichen Itza, en México. Duque con todo su talento para buscar una nueva.